Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestra crónica de media sesión de hoy miércoles 23 de mayo. Son prácticamente las 2 menos cuarto y a estas horas pues tenemos una abrupta bajada en todas las bolsas europeas. Nadie se salva. El que menos baja es el CAC francés que cae 1,3% y aún así la bolsa francesa estaría al peor nivel o el peor día mejor dicho de dos años, meses, perdón. Bueno, el futuro del DAX baja a 1,77% y el del IBEX tampoco se escapa con una caída del 1,8%. También los futuros americanos en el Globes no apuntan buenas maneras y tenemos bajadas generales especialmente fuertes en el NASDAQ que cae 0,97%. También a destacar que el Russell de pequeñas compañías lo sigue haciendo mejor que los grandes índices y de hecho hoy pues baja menos que los demás. Está cayendo como ven ahí 0,34%. En divisas tenemos algo un poco raro y es que lo normal que es que veamos que aquí hay un vaso comunicante entre el dólar y el euro cuando el dólar está fuerte a la inversa del euro pero esta vez no, aquí está todo el mundo débil porque el dólar está cayendo 1,07% respecto al yen pero es que fíjense que el euro está cayendo también 0,67% frente al dólar y 1,75% de caída contra el yen. Es una caída realmente muy dura, muy movidas las divisas, la bajada del euro es impresionante si pierde este nivel de soporte puede caer mucho más y esto sin embargo esta vez no está actuando para frenar la fuerte caída que está teniendo Europa. Los bonos están actuando claramente como valor refugio en medio de esta caída tan fuerte en las bolsas y como vemos en el gráfico del boom pues está yendo a la parte alta de ese rango lateral que lleva desde hace bastante tiempo con una subida nada menos preciable de 85 puntos. Mientras que el petróleo está bajando 0,61%. ¿Qué pasa aquí? Pues en primer lugar en Estados Unidos mucha decepción tras los comentarios de Trump que dicen no ver claro los acuerdos que todo el mundo daba por hechos con China así que en un mercado muy sensible a todas estas cosas de las guerras comerciales pues está haciendo bastante daño. También el desplome de los sectoriales que tienen que ver con las materias primas. Los recursos básicos están cayendo 2,59% y las petroleras están cayendo 2,82% peor día en 20 meses y es que están corriendo rumores, ya han visto que el petróleo bajaba también están corriendo rumores de que la OPEP va a aumentar la producción de forma inmediata saltándose el acuerdo bajo la excusa de que Irán y Venezuela están bajando la producción ambos por sanciones y por problemas ya conocidos por todos. Otro tema también que está haciendo bastante daño al mercado es la crisis italiana. El choque de trenes ya se ha producido. Declaraciones durante la mañana de Europa diciéndole a Italia que no solo no se le va a consentir esa subida del déficit que quiere llevar la coalición de gobierno sino que lo que tienen que hacer es bajar la deuda porque la tienen excesiva. Y además, según los medios italianos, hay sospechas sobre que el profesor universitario que ha escogido la coalición para que fuera el primer ministro pues tiene sospechas de haber inflado el currículum o algo así porque no me lo he leído a fondo, pero vamos, que no está cayendo muy bien su designación. También otro punto débil ha sido los PMI que se han publicado esta mañana en Europa que han mostrado bastante debilidad, especialmente el alemán y, como no, una toma de beneficios bastante intensa porque era evidente que no se podía mantener una subida tan en vertical como esta que estábamos viendo en el DAS, en el Eurostox y en general en las bolsas europeas. Así que esta toma de beneficios pues también tiene hasta cierta lógica después de una subida tan vertical. Los metales muy débiles, muy débiles, influyendo también esa bajada que hemos visto en el sectorial de materiales básicos y llama la atención, por ejemplo, el cobre con una caída del 2,2%. Gracias y hasta luego.